Y hoy quisiera tocar la canción de los Blue Diamonds, Para Mí. Y hoy quisiera tocar la canción de los Blue Diamonds, Para Mí. Y hoy quisiera tocar la canción de los Blue Diamonds, Para Mí. Y hoy quisiera tocar la canción de los Blue Diamonds, Para Mí. Y hoy quisiera tocar la canción de los Blue Diamonds, Para Mí. Y hoy quisiera tocar la canción de los Blue Diamonds, Para Mí. Y hoy quisiera tocar la canción de los Blue Diamonds, Para Mí. Y hoy quisiera tocar la canción de los Blue Diamonds, Para Mí.